¡Hola, hola, hola! ¡Hola, hola, hola! Estamos a tres días para lograr la cuarentena. Tres días. Y Gaby ya no se aguantó. Yo ya quería salir. Desde ayer ya no salimos. Fuimos a un al spa del Westing. Que nos invitaron. Gaby se lo merecía. Y la pasó increíble. Obviamente el bebé también. Y yo también. Su servidor también lo disfrutó. Me consentí. También me dejé consentir. Y ahorita vamos a desayunar. Pero no sabemos nada. Venimos al... Bueno, no queremos ir al... Venimos al mercadito de artesanías y nos dieron este mapa. Pero casualmente aquí encontramos para desayunar breakfast. El coffee cozumel, la cuisine y Antique Coffee Shop. Estamos cerca de Benito Juárez, que es donde está Antique. Entonces seguramente vamos a pasar ahí primero para ver... Ahí está Antique. Para ver que podemos desayunar porque ya es un poco tarde. ¿Qué opinas? Opino que quiero devorar. Se desmayó. Bueno, pues ahí vamos a dejar el carro aquí en el mercado de las artesanías que todo el mundo debe de conocer. Si no, luego nos damos un rock and roll. Y vamos caminando a Antique, que debe de estar aquí según el mapa. Gaby ya sacó una foto del lugar como es por fuera para que no nos perdamos. Y acá viene el gran abra. Miren. Se ve. Lo encontramos. Está aquí enfrente. Solo tenemos que esperar a cruzar. Pasamos hace rato por ahí, ¿no? Sí, no lo vimos. Y no lo habíamos visto. Bueno, para que no se pierdan. Pero yo sé cuál es porque yo ya había pasado por aquí caminando y me llamaban un montón la atención los silloncitos y las mesas. Y está exactamente exactamente en la Avenida Juárez a casi esquina con 10 por el mercadito ese de los murales. Nos vamos a sentar aquí luego, luego. Pues como siempre, en todos los lugares acostumbramos mejor pedir recomendación de la gente, ¿verdad? Sí, vamos a ver qué nos recomiendan. Y hola, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Bien, ¿y tú? Muy bien, muchas gracias. ¿Les ofrezco el menú? Sí, por favor. Miren, aquí este es nuestro menú. Aquí van a poder encontrar todas nuestras especialidades. Aquí, como podrán ver, ofrecemos paquetes muy completos. Y uno de nuestros platos, bueno, ahora sí que destacan muchísimo, es el paquetito Cozumelito, que es un plato muy completo que tiene chilaquiles, huevo, tocino, frijol, y aparte está acompañado de una crema de ajo muy rica con su respectivo pan. Además, que tienen derecho a café rellenable. Oh, eso es para mí especial. Me gustan mucho los muebles. Es una combinación de muebles como, ¿qué diré? Como antiguos con nuevos, algo así, ¿no? Y me gusta que tienen los desechables biodegradables pues por si quieres llevarte tu comida a casa y no contamina esta. Entonces, está increíble. Me late la idea. Aparte de que venden productos de belleza como desodorante, como naturales. Eso ayuda bastante. Sobre todo aquí en la isla que todo va directamente, bueno, en todos lados va directamente al mar, pero aquí más directo, ¿no? No sé si hay como tratamiento y esas cosas. Pues, bueno, el gran Abraham se despertó, también quiso comer, lloró un poco. Se unió al desayuno. Se unió al desayuno y lo bueno es que nadie se molestó. Todos comprendieron. Es lo padre de entrar en Antic. La gente que viene es súper agradable. La gente que está aquí también es súper agradable y no, y no, este... Y al contrario, nos brindaron el apoyo, el soporte. Incluso nos dijeron que si queríamos que lo cargara. Yo me comí el paquetito como sumelito, además del café que es refill y ya llevo como tres, por eso es que hablo tan rápido. No, la miro está así. Pero me encanta el café, entonces, por el puro café, por el puro café puedo estar viniendo diario. Y, ¿Gaby se comió? Ay, algo delicioso, un mole que no... que está hecho aquí. Ah, sí, son los chilaquiles Antic que tienen mole. De verdad está súper riquísimo. El mole está increíble porque no pica. Sabe dulcecito, sabe delicioso y sabe a mole. Eso es lo importante. Sabe a ahogar. Sabe a ahogar. Se nota esa particularidad de que está hecho aquí como la crema de ajo, como todo, porque todo está... El pan. Está hecho aquí, no es comprado de otro lado. Sí, una delicia. Definitivamente tienen que venirse a desayunar. El paquetito con sumelito que fue lo que yo me comí, se los recomiendo al 100%. Le di una mordida a los chilaquiles de Gaby y también me encantaron. Y un smoothie tropical que ya me lo devoré. Se lo acabo de volada. Imagínense cómo estaba. Hasta aquí el reporte Joaquín. No es cierto. El gran Abraham sigue comiendo como siempre. Me voy a relajar un poco en lo que termina de darle de comer. Por acá hay un silloncito en donde me voy a sentar un rato. El gran Abraham está desconsolado. Desconsolado. Está inconsolable. ¿Cómo se dice? Mírenlo. Pero ya nos vamos. Gran Abraham, voltea la cámara. Ya nos vamos. Hijito. Es para acá, es para acá. Aquí está. Se desmayó otra vez. Bueno, y tendremos que irnos porque... Porque la vida cambió. Tendremos que irnos porque la vida cambió y con un bebé nada es fácil. Gracias, chicos. Nos vemos. Chicos, muchísimas gracias por venir. Espero que les haya gustado muchísimo Antic. Recuerden que además de nuestros paquetitos como el cozumelito o el tradicional, también manejamos gran variedad de menú como los tumeler o también un pan de zanahoria que seguro te va a gustar. Muchísimas gracias por su visita y también no se les olvide que aquí en Antic nos encanta que vengan a leer. Por eso los invitamos a que intercambien libros con nosotros. Intercambiar y hacer crecer la mente nos va a enriquecer el alma y el espíritu. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima. Y esto fue Antic. Ya saben, quieren un lugar relajado, quieren un lugar con buen café, quieren un lugar con buen desayuno. Vénganse Antic aquí en Juárez entre 15 y 10, pero casi esquina con 10. Hasta la próxima.